Hola, mi nombre es Sara, te doy la bienvenida al canal Inspire Yoga, hoy con una práctica dedicada a trabajar en el suelo. ¡Vamos a por ella! Bien, pues vamos a empezar sentándonos en nuestra postura de meditación, utiliza tu bloque o tu cojín si es necesario, cierra los ojos y busca tu postura erguida pero cómoda, deja que tus caderas se relajen, tus rodillas se vayan acercando más hacia la tierra, relaja tus hombros hacia atrás y hacia abajo, abriendo un poquito más tu pecho y creciendo desde la coronilla, relaja el rostro, relaja las palmas de tus manos, sobre tus piernas, dejando caer el peso de tus brazos y observa cómo se siente tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu respiración sin cambiar nada ni juzgar, simplemente manteniéndote en la observación. Llevaremos las manos al centro del pecho y si nos apetece estableceremos una intención para la práctica de hoy, dedicándosela a algo, a alguien o a nosotras o nosotros mismos. Y desde Anjali Mudra, manos al centro del pecho, vamos a abrir los brazos hacia arriba, juntar las palmas de las manos, en la inhalación y en la exhalación volver con las manos al centro del pecho. De nuevo, inhala, exhala, puedes mantener los ojos cerrados si lo necesitas, tres, inhala, exhala, lleva toda tu energía hacia tu corazón, abrázala inhalando, exhalándola y llévala al centro de tu pecho. Inhala, exhala, exhala, inhala, exhala. Bien, si tenías los ojos cerrados, parpadeas suave para abrirlos y puedes salir de tu bloque o de tu cojín para buscar mayor comodidad si lo necesitas, vamos a apoyar la mano derecha en la tierra, el brazo izquierdo se acerca hacia la oreja para exhalando, flexionar lateralmente. En la inhalación intenta abrir un poquito más tu pecho y en la exhalación dirigirte más hacia el lado derecho, alargando el cuello, activando mula banda, suelo pélvico o dillana banda, esconde tu ombligo hacia adentro y hacia arriba, relaja los hombros, una más, inhala, exhala, inhala, pasa por el centro y exhalando vamos hacia el lado izquierdo ahora, inhala, abre un poquito más y exhala, dirígete más hacia la izquierda, inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres, lo hacemos ahora de manera dinámica, inhalando en el centro y exhalando hacia la derecha, inhala en el centro, exhala, izquierda, observa que dejas tus esquiones, los huesecitos de la cadera enraizados en la tierra y el movimiento seguramente cada vez lo sentirás más cómodo, más agradable, con lo cual igual puedes ir un poquito más lejos, inhala, exhala, inhala, exhala, vamos a hacer una más a cada lado, inhala, exhala, empuja lejos, inhala, exhala, inhalando ahora pasamos por el centro y exhalando vamos hacia el lado derecho, en torsión, tu mano abraza la rodilla y en la primera inhalación creces desde la coronilla, exhalando empujas para entrar en la torsión, inhalando retrocedes un poquito y exhalando vuelves a empujar, igual puedes ir un poquito más lejos, de nuevo inhala, exhala y empuja un poquito más, una más, inhala, retrocede, exhalando empuja, inhala en el centro y exhala ahora hacia el lado izquierdo, inhalando crece, hombros relajados, exhala, empuja lejos, inhala, retrocede, exhala, empuja un poquito más, lleva tu ombligo hacia la lumbar, activa también tu suelo pélvico, inhala, exhala, exhala, una más, inhala, exhala, bien, vamos a inhalar en el centro y exhalando apoyamos mano derecha, rodilla derecha, estiramos la pierna izquierda para llevar la cadera arriba y el brazo al lado de la oreja, te puedes quedar las tres respiraciones aquí o puedes estirar tu pierna elevándola, buscando esa línea recta, llevando la energía de tu brazo hacia el lado derecho y la de tu pierna hacia el lado izquierdo, inhala, exhala, una más, exhala, bien, vamos a cuadrar nuestras caderas apoyando las dos manos justo debajo de los hombros y la rodilla justo debajo de la cadera, en la inhalación mantenemos la espalda neutra, curvatura natural y exhalando y vamos redondeando la columna, la rodilla hacia la nariz, la nariz hacia la rodilla, inhala, alarga, alarga, alarga y exhala, redondea dos, empujando el suelo crea espacio entre la esterilla y tu pecho, inhala, exhala, exhala, tres, vamos a extender ahora, así que abre tu pecho como en vaca, inhalando, eleva más tu pierna, exhala, redondeando como en gato, dos más, inhala, exhala, inhala, exhala, ahora inhala alargando, exhalando, vuelve a girarte, eleva tu brazo arriba y busca activando tus bandas en el centro subiendo, para en rotación externa dirigirte hacia el lado izquierdo, sobre todo no te apoyes en tu rodilla, inhala, abre tu pecho, exhala, dos más, hombros relajados, exhala, inhala, exhala, bien, vamos a volver al centro, inhalando y exhalando, nos colocamos de rodillas para sentarnos en nuestros talones, deslizar la cadera, ir hacia el lado izquierdo, apoyando la mano, la rodilla, estiramos la pierna y llevamos el brazo al lado de la oreja, buscando el equilibrio aquí o elevando la pierna, inhala, exhala, alarga, lleva tu energía hacia el infinito en los dos lados, inhala, exhala, inhala, exhala, vamos a cuadrar ahora caderas, manos justo debajo de hombros, inhala, espalda neutra, exhala, redondeando, rodilla, nariz, de nuevo, inhala, ya alarga, exhala, redondeando, dos, activando bandas, inhala, exhala, tres, empezamos con la extensión, así que abre tu pecho y exhalando, redondea, dos más, inhala, como en vaca, exhala, redondeando, como en gato, inhala, abre el pecho, relaja hombros, exhala, redondea, ahora inhala, espalda neutra y exhala, vuelve a girarte, elevando tu brazo hacia arriba, pisa el suelo, para activando bandas, subir y en rotación externa, vamos hacia el lado derecho, inhala, exhala, uno, abre tu corazón, inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres, inhala pasando por el centro y exhala de nuevo de rodillas, deja caer el peso hacia tus talones y vamos a buscar cuatro puntos de apoyo con rodillas debajo de cadera sin manos debajo de hombros, en la inhalación, abrimos nuestro corazón en vaca, exhalando, redondeamos la columna en gato, siempre empujando con las manos, inhala en vaca, exhala, gato, el movimiento se inicia en tu sacro, inhala, vaca, exhala, exhala, gato, dos más, inhala, exhala, disfruta de cada respiración y de cada movimiento, inhala, exhala, inhalamos ahora buscando la neutralidad de la columna y exhalamos apoyando los deditos y elevando la cadera arriba y atrás, adho mukha shvanasana, perro boca abajo, inhalando elevamos los dos talones y exhalando bajamos el talón derecho, inhala, dos talones arriba y exhala, izquierdo, inhala, arriba, exhala, inhala, exhala, separa tus escápulas entre sí, deja la mirada hacia atrás, que no haya tensión en la zona cervical y busca con tu coronilla la tierra, exhala, inhala arriba, exhala, una más, bandas activos, inhala, exhala, inhalando llevamos los dos talones arriba y exhalando los bajamos, vamos a apoyar las rodillas, y vamos a elevar nuestro brazo derecho en la inhalación haciendo una torsión, exhalando, entramos enhebrando la aguja por nuestro brazo izquierdo y apoyamos la mejilla, nos podemos quedar aquí, opción uno, opción dos, si no sentimos molestias en la zona cervical, nos abrazamos con el brazo izquierdo por detrás de la espalda, la mano busca la ingle o la cadera derecha, opción tres, estiramos la pierna derecha apoyando deditos del pie y opción cuatro, elevamos la pierna buscando el equilibrio, inhala, exhala uno, inhala, exhala dos, recuerda estar en una postura cómoda, tres, inhala, exhala cuatro, inhala, exhala cinco, deshacemos primero si teníamos la pierna elevada apoyando deditos, después rodilla, después mano izquierda y buscamos cuatro puntos de apoyo, vamos con el lado izquierdo, inhalamos izquierda arriba, exhalando enhebramos la aguja, apoyamos, mejilla, opción uno, opción dos, abrazamos por detrás de la espalda buscando la cadera izquierda, ahora opción tres, estiramos la pierna derecha apoyando deditos en el suelo y cuatro, elevamos la pierna, inhala, exhala uno, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, inhala, exhala cuatro, exhala cinco, apoyamos si habíamos elevado la pierna los deditos, después la rodilla, después la mano derecha y luego buscamos mesa cuatro puntos de apoyo, bien, vamos a llevar el peso hacia atrás con las rodillas separadas, caminamos poco a poco hacia adelante un poquito más para dejar nuestro pecho abierto y la frente la tierra, inhalamos y exhalamos soltando la musculatura de todo el cuerpo, un poquito a poco volvemos hacia atrás para encontrar nuestra mesa o cuatro puntos de apoyo. vamos a elevar la pierna derecha arriba y atrás en la inhalación y exhalando llevamos la rodilla al centro del pecho para apoyar el pie hacia adelante y dejamos caer nuestra cadera, bajamos nuestra cadera mientras abrimos el pecho, inhalando y exhalando nos plegamos estirando la pierna derecha, utiliza tus bloques si lo necesitas en la inhalación, bajas la cadera, abres el pecho, exhalando te plegas en Ardha Hanumanasana, tres, inhala, abre pecho, baja tu cadera, siente como estira la ingla izquierda, exhalando te plegas sintiendo como estira la parte posterior de tu pierna derecha, dos más, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, ahora inhala, baja tu cadera, abre pecho, exhala apoyando tus manos y volviendo a cuatro puntos de apoyo. Vamos a hacer el lado izquierdo, inhalamos, elevando la izquierda, exhalando, llevamos nuestra rodilla hacia el pecho, creamos espacio y pasamos la pierna para flexionar ahora nuestra rodilla, abrir el pecho bajando la cadera, exhalando nos plegamos hacia la pierna izquierda, recuerda que si es muy intenso para ti puedes apoyar las manos sobre los bloques, inhala, exhala, dos, inhala, el movimiento sigue la respiración, exhala, tres, esconde ombligo, inhala, exhala, cuatro, uno más, inhala, exhala, cinco, inhala, baja tu cadera abriendo tu corazón, exhala, apoya manos y busca cuatro puntos de apoyo. Súper bien, volvemos hacia Adho Mukha, así que activa los deditos de tus pies y exhalando eleva tu cadera. Volvemos al equilibrio, vamos a juntar los talones y dejar los deditos hacia afuera y podemos atrasar un poquito las manos para hacer nuestro Adho Mukha un poquito más pequeño. Vamos a intentar encontrar el equilibrio en nuestro lado derecho, así que llevamos la mano derecha hacia el pie derecho, por fuera abrazamos nuestro tobillo, dejamos el peso a la mano izquierda y al pie derecho y podemos ir empezando a elevar nuestra pierna izquierda hacia arriba. Si estamos estables podemos mirar por debajo del brazo izquierda, inhala, exhala, dos, buenos días Indy, exhala, tres, exhala, no importa si no has encontrado el equilibrio, cuatro, una más, exhala, cinco. Volvemos primero la mirada y después apoyamos el pie y manos. Súper. Vamos a encontrar ahora el equilibrio sobre nuestro pie izquierdo, así que la mano izquierda busca el tobillo izquierdo. Si no llevas al tobillo un poquito más arriba, no importa. Enraiza bien tu mano derecha ahora y tu pie izquierdo y empieza a elevar la pierna derecha arriba. Si estás estable puedes intentar mirar por debajo del brazo derecho, una. Activa. Activa tus bandas y busca tu foco, tu drishti, punto fijo con la mirada, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala, exhala, cinco, inhala, baja la mirada, exhala, apoyando tu pie, tu mano. Y vuelve a cuadrar tus piernas y vuelve a cuadrar tus piernas ancho de caderas para descansar en balasana, llevando los brazos hacia atrás. Deja la frente en la tierra, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Bien, subimos para sentarnos sobre los talones y vamos a caer de lado para adelantar nuestras piernas. Vamos a trabajar un poquito los cuádriceps, así que utiliza tus bloques. Vamos a colocar uno o dos en la segunda altura. Podemos empezar por uno. Nos vamos a sentar con las piernas del lado izquierdo del bloque. Y como si estuviéramos en Dandasana, vamos a intentar no llevar nuestro peso hacia atrás, sino que vamos a enraizar nuestros isquiones a la tierra. Y con las piernas bien estiradas y activas, las escápulas se buscan hacia atrás. Vamos a intentar elevar la pierna derecha y pasarla hacia el lado derecho. Inhalamos y exhalando hacia el lado izquierdo. Inhala, exhala, abre tu corazón, empuja con las manos, inhala, exhala. Si es muy fácil para ti, utiliza el segundo bloque. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a por una más. Inhala, exhala, abre tu pecho, inhala, exhala. Super, vamos a pasar las piernas hacia el lado derecho para trabajar con la izquierda. Abre tu corazón, inhala, exhala. Observa diferencias, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Dos más, inhala, exhala, inhala, exhala. Última, inhala, exhala, inhala, exhala. Ahora, buen trabajo. Soltamos el bloque, lo dejamos de lado y vamos a activar nuestras piernas con los pies en superflex. Inhalamos, llevamos los brazos arriba y en la exhalación hacemos anteversión pélvica. Llevamos el ombligo hacia nuestras piernas, después el pecho, la barbilla, la nariz y la frente. Nos quedamos en Pashimottanasana. No permitas que llevar los brazos lejos te cree tensión en la parte alta de la espalda. Flexiona un poquito las rodillas si es demasiado para ti, incluso puedes abrazarlas por debajo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Bien, vamos a abrir el pecho y a llevar los brazos hacia arriba, inhalando. Exhalando hacemos un círculo grande con nuestros brazos. Y vamos a empezar a abrir nuestras caderas. Lo hacemos de manera suave con Janusir Sasana. La planta del pie derecho se apoya en la parte interna del muslo izquierdo. Inhalando llevamos brazos arriba de nuevo y exhalando sin descuadrar las caderas. Y alineando los hombros bajamos hacia nuestra pierna izquierda. De manera dinámica vamos a inhalar y abrir el pecho. Y en la exhalación nos plegamos y relajamos la musculatura. Inhala, de nuevo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Ahora, inhala, abre pecho y lleva los brazos hacia arriba. Exhala abriendo en un gran círculo. Vamos a darle un poquito más de intensidad. Podemos dibujar un 4, sobre todo no te apoyes sobre tu rodilla izquierda. O podemos buscar Ardha Padmasana, medio loto, buscando que nuestro pie se encaje en la ingle izquierda. Llevaríamos la mano derecha a buscar nuestro pulgar del pie derecho. Cuadrando las caderas, elevamos el brazo izquierdo arriba y exhalando nos plegamos. Si has dibujado un 4, la misma opción, pero puedes alargar los dos brazos hacia delante. Inhala, abre tu pecho, exhala y plégate, alargando un poquito más desde el sacro. Inhala, exhala, inhala, exhala. Activa UDI en la banda larga la espalda y esconde el ombligo. Exhala, hacemos una más, inhala, exhala. Inhala, abriendo pecho, exhala, deshaciendo y vamos a abrazar nuestra pierna derecha. La planta del pie la vamos a encajar en nuestro bíceps izquierdo y vamos a abrazar la pierna. La balanceamos en índola sana como si fuera un bebé con el pecho bien abierto, empujándolo hacia la tibia y la tibia empujándola hacia el pecho. Inhala, exhala, inhala, exhala. Bien, flexionamos la rodilla izquierda y vamos a dejar nuestra pierna apoyada encima. Si fuera demasiado, cruzala solamente. Si puedes dejarla encima, estarán las rodillas alineadas con los tobillos. En la inhalación llevamos los brazos arriba y exhalando alargamos, 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 para caminar un poquito más lejos y plegarnos hacia nuestra tibia derecha. Inhala, exhala, abre tu pecho y alarga la espalda, dos. Inhala, exhala, tres. Inhala, suelta la zona cervical, exhala, cuatro. Inhala, exhala, cinco. Inhala para abrir tu pecho y exhala caminando hacia atrás con cuidado para deshacer la postura. Vamos ahora a estirar nuestra pierna derecha y a flexionar la izquierda apoyando la planta del pie en la parte interna del muslo derecho. En la inhalación llevamos los brazos arriba y exhalando nos plegamos, ya no sirsas. Cuadra tus caderas y tus hombros. Inhala, abre tu pecho y alarga la espalda y exhala. Aplegate un poquito más, esconde el ombligo y alarga más tu columna. Inhala, abre pecho. Exhala, plegándote, dos. Inhala. Exhala, tres. Inhala. Exhala, cuatro. Inhala. Exhala, cinco. Bien. Inhala, lleva los brazos arriba. Exhala, círculo grande. Y recuerda que puedes ahora dibujar un cuatro sin apoyarte en tu rodilla derecha o buscar medio loto. El pie busca la ingle derecha. Vamos a abrazar con nuestra mano izquierda el pulgar izquierdo y vamos a elevar nuestro brazo derecho arriba para plegarnos. Como lo hacemos de manera dinámica en cada inhalación, abres el pecho y alargas la espalda. Y en cada exhalación te plegas y relajas la musculatura intentando cuadrar tus hombros y tus caderas. Inhala. Exhala, dos. Dos. Inhala. Inhala. Exhala, esconde el ombligo. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Bien. En la inhalación abrimos el pecho y exhalando deshacemos para abrazar nuestra pierna. La planta del pie busca el bíceps derecho. La tibia busca el pecho y el pecho la tibia crece y relaja los hombros. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, flexionando tu rodilla derecha y exhala dejando la pierna sobre la derecha recuerda que puedes cruzarla en vez de dejarla por encima en la inhalación llevamos los brazos arriba y exhalando, alargamos, alargamos, alargamos hasta que pongamos las manos y caminamos un poquito más lejos dejando caer el peso de nuestro pecho hacia la tibia y relajando la zona cervical nos quedamos inhala, exhala relaja las nalgas, inhala exhala, relaja las caderas inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala abre tu pecho y exhala camina poco a poco con tus manos hacia atrás vamos a abrir nuestras dos piernas ahora para buscar Upavista Konasana puedes caminar con tus manos hacia delante o puedes abrazar tus pulgares yo te invito primero a movilizar tu cadera en anteversión inhalando, llevando el pubis hacia la esterilla y en retroversión, exhalando, llevando el sacro hacia la esterilla inhala exhala arredondeando, dos, inhala exhala, tres inhala, movimientos suaves, exhala, cuatro inhala exhala, cinco bien, es en la inhalación en la que hacemos anteversión pélvica buscando nuestros pulgares igual si tenemos la postura completa o caminando y exhalando nos plegamos Upavista Konasana mantén tus rodillas y deditos hacia arriba, rotación externa de la cadera allí donde llegues está bien disfruta de cada respiración y de cómo te sientes en la postura inhala exhala inhala inhala exhala inhala exhala inhala inhala inhalando, abre tu pecho a la espalda y exhala, camina o busca crecer super vamos ahora a cerrar nuestras piernas y a colocarnos boca abajo empuja tu pubis hacia la esterilla intenta darle más espacio a tu columna vertebral alargando y separando tus costillas de las caderas vamos a dejar las piernas bien activas con los empeines empujando la tierra y las manos van a ir en copa a buscar más o menos la altura de nuestros ojos con los codos elevados vamos a inhalar bien, cobra y exhalando llevamos la mirada por debajo del codo derecho activando tus bandas, inhala abriendo tu corazón, alargando la lumbar exhala el lado izquierdo inhala exhala 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 derecha inhala exhala izquierda ahora inhala abriendo corazón exhala relajando Y vamos a buscar entre estas opciones, apoyando los antebrazos, abres tu corazón en esfinge o entrelazando los deditos, tus nudillos buscan los talones y abres tu pecho. Si quieres un poquito más, puedes elevar tus piernas, juntar los pulgares y subir a Shalabhasana. Inhala, exhala, no permitas que moleste la zona lumbar, alarga el cuello, dos, inhala, exhala, tres, inhala, exhala, cuatro, ahora inhala y exhala deshaciendo, piernas abiertas, brazos abiertos, mejilla derecha, balancea tu cadera suave, lado a lado. Exhala, inhala, exhala, una más, exhala. Bien, nos vamos a girar, así que el brazo derecho lo vamos a llevar al lado de nuestra oreja y con cuidado nos vamos a ir tumbando boca arriba. De manera que vayamos centrándonos en nuestra esterilla, colocando los pies cerquita de los glúteos, abrazamos nuestros tobillos o nuestros talones y en la inhalación subimos la cadera. Exhala, o podemos subir un poquito más si juntamos las escápulas y entrelazamos los deditos de las manos empujando para hacer palanca en Shetu Vandasana. La cadera está elevada, el abdomen está activo, la mirada está hacia arriba. Inhala, exhala. Empuja tu glúteo hacia arriba. Inhala, exhala. Atención a que las rodillas estén alineadas con las caderas. Inhala, exhala. Inhala. Exhalando, baja con control y manteniendo los pies en el suelo, balancea tus piernas lado a lado, buscando la neutralidad de la columna. Inhala, exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Bien. Vamos a estirar la pierna izquierda. Inhala y a llevar la rodilla derecha hacia nuestro pecho. Acercamos más la lumbar hacia la esterilla. Y desde aquí vamos a buscar nuestro cinturón o si llegamos abrazamos nuestro pulgar con los deditos de la paz. Vamos a subir sobre las escápulas dirigiendo el brazo izquierdo sobre la pierna izquierda. Y flexionando el codo, acercamos más la pierna derecha con la rodilla bien estirada hacia nuestro pecho. Inhala. Exhala. Dos. Empuja un poquito más. Exhala. Lleva tu ombligo hacia la lumbar activando Udianabanda. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Apoyamos el pie izquierdo, la cabeza y abrimos el brazo izquierdo para dejar nuestra pierna derecha estirada hacia el lado. Vigila, no dejes caer tu cadera, que no se eleve la parte izquierda. Y busca estirar tu rodilla abriendo bien la cadera, dirigiendo tus hombros bien hacia la esterilla. Puedes dejar la mirada hacia arriba o llevarla hacia el lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhalando, lleva la mirada hacia arriba al igual que tu pierna. Y exhalando, vuelve a llevar la nariz hacia tu rodilla. Y vamos a relajar pasando por Shavasana, abriendo brazos y piernas. Tres respiraciones. Inhala. Exhala. Observa sensaciones. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Activamos nuestra pierna derecha, la izquierda la llevamos hacia el pecho. Y si llegas abraza tu pulgar o busca tu cinturón para estirar la pierna y buscar sobre las escápulas que tu brazo derecho vaya a buscar tu rodilla. Exhala. Flexiona el codo izquierdo y empuja tu pierna bien estirada hacia tu pecho. Una. Relaja los hombros. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Esconde más el ombligo. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Apoya pie. Cabeza. Extiende el brazo derecho y deja caer la pierna sin abandonar tu cadera. Inhala. Exhala. Dos. Exhala. Lleva los deditos de tu pie hacia tu oreja. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Una más. Cinco. Exhala. Inhala. Lleva la mirada hacia arriba, tu pierna y exhalando, acerca nariz hacia la rodilla. Descansamos estirando piernas y brazos en Shavasana. Inhala. Exhala. Relaja tu rostro, tu mandíbula. Dos. Exhala. Un, tres. Exhala. Abrazamos ahora nuestras rodillas hacia el pecho. Y podemos extender las piernas y quedarnos aquí en Viparita Karani. O podemos elevar nuestra cadera. Colocar los codos bien cerquita uno de otro para mantener el peso en nuestra zona escapular. Extender la cadera y buscar la energía hacia arriba. Exhala. Llevamos la mirada hacia el cielo. Nuestras piernas están activas. El glúteo también. Udi yana bandha y mula bandha. Inhala. Exhala. Hay un espacio entre el mentón y el esternón. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala y exhalando dirige los deditos de tus pies por detrás de tu cabeza hacia el suelo. Si no llegan los pies, mantén las manos en la zona lumbar. Si llegas en los deditos al suelo, puedes entrelazar tus manos. Empujar hacia la tierra. O flexionar tus rodillas. Abrazar las orejas. Y buscar con las manos el borde externo de los pies. Juntando los pulgares. Inhala. Exhala. El peso recae sobre la zona escapular. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Tomamos una inhalación. Y exhalando, con ayuda de los brazos o no, bajamos. Vértebra a vértebra. Si quieres entrar directamente en Matsyasana, junta tus manos para ir bajando tu cadera. Abre tu pecho a medida que bajas tu columna. Si tienes suficiente fuerza abdominal, baja tus piernas estiradas. Si no, pisa el suelo y extiende una y luego la otra. Con control, subimos sobre nuestros antebrazos. Juntamos bien los codos y abrimos el corazón. Te puedes quedar aquí con la mirada hacia el frente. O si no, deja que tu coronilla roce suavemente la tierra. Inhala. Inhala. Exhala. Abre tu corazón. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Tres. 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 las manos, entrando en Shavasana. Siente la calma en tu cuerpo, abandonándolo, dejando que se funda con la tierra. Y encuentra la calma en tu mente, soltando los pensamientos y las ideas que vayan llegando a tu cabeza, enfocándote en observar el momento presente. Te invito a que te mantengas en Shavasana un mínimo de 5 minutitos y yo me voy a ir despidiendo de ti, esperando que hayas disfrutado de la práctica, invitándote a que luego cliques en el enlace que tienes debajo. Te envía al estudio online donde puedes seguir practicando conmigo. Te deseo salud y yoga. Nos vemos en la próxima práctica. Namaste. Gracias. 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 Gracias.